¡Emusi con Cargazos! ¡La música nueva de La Tronadora! Gracias por llevarnos al primer lugar de radios musicales en toda Guatemala. Cubriendo 22 departamentos con 24 estaciones. Lo que te gusta escuchar está en La Tronadora. Parte del grupo Emisonas Unidas. La Tronadora. Datos de medición según encuesta Cantar y Popemedia.